Música Bienvenido Ricky, acá a mi estudio y a Blister Me gustaría antes que nada grabarte una canción que lo quieras grabar aquí ¿Cuál sería por ejemplo? Nuestro aporte, espero acordarme de memoria porque es muy nueva y la estoy aprendiendo Por un poquito Avísame cuándo Está grabando Tomamos Fosfato disódico con mononitrato de tiamina nos gusta el ácido fólico el óxido de zinc y la dextrina luchamos contra el monopolio de la naturaleza imperfecta y es nuestro aporte invalorable a la humanidad Los hippies nos persiguen nos quieren matar Los indies nos persiguen nos quieren matar Logramos el mejoramiento de todos los errores supremos Llevamos el perfeccionamiento de la naturaleza al extremo Luchamos contra el monopolio de la naturaleza imperfecta y es nuestro aporte invalorable a la humanidad Los hippies nos persiguen nos quieren matar Los indies nos persiguen nos quieren matar Salvemos al ácido fólico y a la nepecticina en la tierra Brindemos Por rojo hace cuarenta y por amarillo cinco tartracina y es nuestro aporte imaginario a la humanidad Los hippies nos persiguen nos quieren matar Los indies nos persiguen nos quieren matar El nombre de la canción es ¿Me decías? Nuestro aporte Nuestro aporte ¿Es del disco Formidable? Sí Disco es un decir porque no es un disco todavía pero es formidable O sea está en para bajar de internet Sí Lo podés bajar de rikimuso.com gratuitamente con solo hacer dos clics porque el primero es bajar y el segundo es ¿Quieres guardar este archivo? Sí y ahí se baja ¿Cuántas bajadas tuvo ya? Hoy iban 5200 O sea que ya pasó el disco de oro El disco no el zip de oro el doble oro no sé cómo se llama ¿Cuántos discos de oro en Uruguay? ¿Cuántas copias son? Son dos mil Eran dos mil hace unos años O sea que vas y platino debe ser ya esto como si no me copias Pero bueno no vale pues gratis primero no vale porque es gratis y segundo no vale porque las bajadas son mundiales no son no son de Uruguay Ah no de Uruguay En Argentina lo bajas bastante Si fuera solo de Uruguay claro Y en lugares muy raros ¿Y te dice de dónde bajan? Sí Yo tengo un contador ahí de bajadas y te va diciendo el mapa de las últimas 90 Entonces a veces aparece Japón Sí Sí Isla de Java Cosas rarísimas Hay gente que que hace esos rastreadores o no sé qué como para que no los rastreen no sé qué cosa y porque desde Uruguay no pueden bajar pornografía alemana entonces hacen un link por por Japón Hay una diferencia entre estas canciones nuevas de Formidable y lo que venías haciendo antes porque habías arrancado tu carrera como solista estando ya en el cuarteto ¿no? Sí y ahí quedó porque desde que me fui en el cuarteto no grabé nada solista Ah o sea todo tu solista fue paralelo paralelo al cuarteto se terminó o sea tu estadía en el cuarteto y también tu carrera solista una pata gruesa que era el cuarteto una pata finita que eran mis disquitos y ahora de ahí salió una pata en mediana Y esto es como que arrancaras tipo ahora a tu edad una nueva carrera Claro soy una joven banda uruguaya de 50 años ¿Sos indie ahora? Soy indie ¿Cuál es la diferencia entre los indie y los hippies? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia de siglo y los hippies eran muy sucios y los indies son bañaditos y son como correctos y no dicen palabrotas pero bueno tienen como eso de naturistas y andan en bicicleta son gente muy simpática cualquiera de los dos yo me identifico con cualquiera de los dos y los quiero mucho de todos Son medio hippie medio indie Sí y también anti-indie y anti-hippie Y también tomás jugolín porque esa letra habla todo sobre la receta de jugolín Bueno no es del jugolín y otras cosas en realidad cuando estaba haciendo la letra la hice ahora y como estaba grabando en la cocina agarré puré de papas agarré gelatina tenía una gelatina royal y tenía algo más que tenía anaranjado pero viste que hay uno de esos colorantes que está prohibido en todo el mundo menos acá que es la tartricina creo que es es un colorante amarillo ¿Y el ácido fólico qué lo trae? ¿Te acordás? Muchas cosas porque creo que no sé si no es un conservante que me dijeron una vez pero el ácido fólico es extraído de la naturaleza bueno pero este está sintetizado en laboratorio lo que pasa es que uno se acostumbra tanto a eso que después probás algo real y no te gusta a mí me pasa todo el tiempo no, pero yo estoy burtiendo la comida orgánica y por más que se ve feita porque no tiene el tuneo es como sin tunear pero es muy rica es muy insana también no, a mí me pasó una vez compré una manzana orgánica que era chiquita inmunda así seca y la probé y tampoco era nada del otro mundo pero después dije wow esto era una manzana claro yo me acuerdo de cuando era chico eran así las manzanas porque yo creo que hace más o menos 20 años que no compro una manzana bien en un supermercado o en la feria o sea son muy grandes muy verdes muy rojas muy cosas por la comida no tiene gusto a nada totalmente falso pero y te pasa también de repente con el jugo de naranja con las frutillas por ejemplo las frutillas últimamente no tienen gusto a nada son unas cosas que cuando yo era chico compraban frutillas wow compramos frutillas y ahora yo compro frutillas y mis hijas dicen frutillas como diciendo mucha pinta con qué se come poner el crema doble al menos como excusa y como que te gusta más de repente un helado con saborizante a frutilla artificial que si haces un helado con frutilla y te resulta un helado con gusto a banana siempre no sé por qué todo sabe a banana que es la única fruta que al final la transgenizaron la banana hace unos años yo me acuerdo dijeron bueno si no transgenizamos la banana no sé qué plaga viene ahora que obviamente la inventaron ellos que se terminan las bananas y mucha gente va a morir de hambre bueno sí transgenícenla dijeron o para oye una música o me va a ganchar no se lo hago hablemos de música este Baronsini sí baterista tuvo una gran influencia en este disco fue baterista del disco él tuvo mucha influencia en mi vida en general en cómo fue el primer baterista del Cuarteto de Nos fue sí en realidad el tercero pero fue el primero que grabó con nosotros y después se fue a los estómagos y después hizo Los Tontos el que hizo muchas canciones o sea tocaba batería pero tenía la característica que se levantaba hacia adelante y hacía chistes y seguía tocando era como un showman y tenía un muy interesante el golpe muy parejito y una forma de tocar muy 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 que a mí me gustaba que el tipo podía estar tocando durante 16 compases sin aburrirse sin necesidad de hacer blu 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 o sea era lo más parecido a un disco que vos escuchabas de repente escuchabas un disco yankee o inglés y los tipos tocan medio así no hacen es algo que sea cambia de parte no sé qué un platillazo acá o todo como muy medido y acá como que no nos podemos contener y todo el tiempo estamos metiendo cosas entonces en eso me gustaba siempre como tocaba él y me influyó después en mi forma de componer y de arreglar los temas y ahora enseguida lo llamé vos tocaste La Hermana Menor también ¿no? toqué La Hermana Menor un año que en realidad y en Exilio Sigo también y en Exilio Psíquico toqué en la etapa que eran varios que ya no era duro que era medio como acústico yo tocaba una esta guitarra bueno una parecida a esta chiquitita cuando ese se pintaba acá la cabeza con un atajo en la cabeza ¿no? sí eso no lo hacía siempre no me acuerdo ¿pero siempre fue eso? no me acuerdo me acuerdo sí que lo hacía pero no me acuerdo si antes o después de esto bueno Ricky la verdad que fue un gustazo tenerte acá con nosotros en Blister igualmente y bueno me voy a despedir de vos mandando un tema de Exilio Psíquico ay 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 pará no olviden que rikimuso.com ahí se baja en el formidable gratis rikimuso.com gratis ahí y te dice ¿de dónde lo bajaste? y me van a decir acá hay un uruguayo muchas gracias vamos arriba ay 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 Gracias.